Hay libertad, hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios. Hay libertad, 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 hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, ahí está el Espíritu de Dios, se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve. Dentro de mi corazón, oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano deja que se mueva, dentro de mi corazón. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Estas son las hermanas de la Iglesia de Restauración, Mujeres en Acción, ¿Amén? ¡Gloria al Señor! Vamos a dar inicio a este maravilloso tema hermanos, sabiendo que todo lo que se haga en este lugar, en este momento es para la gloria y honra del Señor, ¿Amén? Introducción, al hablar del Espíritu Santo es hablar de una deidad muy poderosa, que ha venido haciendo grandes cosas a través de los tiempos, como nos dice Génesis 1-2, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y ese poder y ese mover ha venido haciendo cosas grandes en la vida de la Iglesia, tanto que Ezequiel 36-26 nos dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré el corazón de piedra y pondré corazón de carne. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de todo aquel que le permite entrar en su corazón, un cambio de adentro hacia afuera, como nos dice Gálatas 6-8, todo el que siembra para la carne se dará corrupción, más el que siembra para el Espíritu se dará vida eterna, ¡Amén! ¿A dónde iré de tu Espíritu y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. A Salmos 139, 7 y 8. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que me enciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2-7. Amén. Y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti y con él de ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarán tú solo. Números 11-17. Romano 8-16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Jesús 4-4. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, como fuiste también llamado, a una misma esperanza en vuestra vocación. Amén. Juan 1-33-34. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, ¿Sobre quién me ha descender el Espíritu? Y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le di y he dado testimonio de que ese es el Hijo de Dios. Habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Juan 20-22. Amén. Romanos 8-1. Ahora pues, los que andan, los que ahora son, perdón, ahora pues, ninguna, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibirle porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Amén. Juan 14-17. Lucas 12-12 dice, y el Espíritu os enseñará en aquella hora lo que habéis de decir. Amén. Dios es Espíritu, los que le adoran en el Espíritu y en verdad es necesario que le adore. Juan 4-24. Juan capítulo 6, versículo 63, dice, El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Amén. Juan 4-23. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal es adorador y busca que le adore. Amén. Juan 1-32. También Juan dio testimonio diciendo, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Amén. 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 Por tanto, y dice discípulos a todas las naciones, baptizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 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 Marcos 13, 11 Pero cuando vos trajeres para ser entregados no os preocupéis por lo que habéis de decir sino lo que os dieres en aquella hora eso hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el Espíritu Santo Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne En Hechos 1, 8 dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Hermanos 8, 9 Vosotros no vivís según la carne sino según el Espíritu si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él No es de ser una revelada que no para sí mismo sino para nosotros para nuestros administradores las cosas que ahora están anunciadas todas que han predicado el Evangelio del Espíritu Santo el Día del Cielo cosas de las cuales venían a mirar los ángeles 1 de Pedro 1, 12 Les dijo Recibiste al Espíritu Santo cuando creíste y ellos le dijeron ni siquiera habíamos oído del Espíritu Santo Hechos 19, 2 Gloria a Dios Lucas 4, 18 dice El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha hundido para dar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los captivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos Amén Isaías 32, 1 He aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento He puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones Amén Mi texto está en Primera de Corintios 6, 19 Hoy no harás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro Amén Amén Mientras aún hablaba Pedro esas palabras el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso Hechos 10, 44 Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo gobernantes de Israel ancianos de Israel Hechos 4, 8 Primera de Tessalonicenses Capítulo 4, versículos 7 y 8 Pues no nos ha mandado Dios a inmundicia sino a santificación Así que el que desecha esto no desecha a hombres sino a Dios que también lo dio de su Espíritu Santo Amén La gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios la comunión con el Espíritu Santo sea con todos vosotros Amén Segunda de Corintios 13, 14 El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne Es que se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran Ya la castigo le hicieron Capítulo 4, versículos 7 y 8 Capítulo 4, versículos 7 y 9 Por la multitud de sus transacciones échale fuera porque se rebelaron contra ti pero alegrense todos los que confían en ti den bolsa de júbilo siempre porque tú los defiendes en ti regocínense todos los que aman tu nombre Salmos 5, 10 y 11 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios Amén Amén Con todo solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sea judío o griego sea esclavo o libre y a todos se los dio de beber de un mismo Espíritu Primera de Corintios 12, 13 Amén El Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Lucas 4, 1 Gloria a Dios Malos frutos del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, mansedumbre fe, bondad Amén Gloria a Dios en versículo E Cálatas 5, 22 Más el Consolador es el Espíritu Santo el cual os enseñará y nos recordará todas las cosas que yo os he dicho la paz os debo la paz os doy y no la doy como el mundo la da no se turbe no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo Juan 14, 26, 27 Amén Hechos 8, 29 y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate a ese carro Felipe obedeció al Espíritu Santo habló del Evangelio al Etíope habló del bautismo lo bautizó en las aguas y lo dejó gozoso experimentando el poder y la potencia del Espíritu Santo Amén Salvaré Espíritu Nuevo y pondré Glorí a Dios Aleluya Salvaré corazón nuevo y pondré en vosotros Espíritu Nuevo Glorí a Dios Salvaré Glorí a Dios Salvaré Salvaré corazón nuevo pondré Espíritu Nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y yo daré uno de carne y se quiere, 36.25. Mi texto está en 2 Pedro 1.12 y dice así, Por tanto, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros sepáis que fuiste confirmado en la verdad presente. Porque si vivís conforme en la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, se morirá sobre la carne y diréis. Romanos 8.13 Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Primera de Juan 5 al 9. ¿Ya yo lo entendí, hermano? Mi texto es Juan 3.6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dáribas a nuestros hijos. Mas cuanto nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pida. Lucas 11.13 Romanos 8.5 Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. Amén. Amén. Juan 3.11 Yo os partizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de edad, es más poderoso que yo, él os partizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Primera de Corintios 12.4 Ahora bien, hay diversidad en el Espíritu. Hay diversidad en dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Juan 15.26 Pero cuando venga el Consolador a quien yo enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Amén. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Como Dios unió a Jesucristo con el Espíritu Santo y poder, así como también él anduvo sanando y libertando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque él andaba con Dios. Hechos 10.38. Amén. Romano 8.11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Y pondré de mi Espíritu sobre vosotros y viviréis. Amén. Gloria a Dios. Y pondré de mi Espíritu sobre vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo, Jehová, es el que hablo. Ezequiel 37.14. Amén. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y se llamará Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, pero será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Amén. Según el pacto que yo hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi Espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Ajeo 2.5. Amén. Porque el Señor es Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y esta mañana, como nosotros tenemos esta libertad tan grande, estamos aquí adorando a ese Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Amén. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le recibió porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. Juan 14.17. Primera de Casalonicense, capítulo 5, 19 al 24, lo dice así. No apaguéis al Espíritu. No menosprecen las profecías. Examínalo todo y retenedlo buena. Aos tenedos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo se han guardado irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesús. Y él es el que os llamó, el cual también lo hará. Amén. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, escrita no con cinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Segunda de Colipio, 3-3. Amén. Atldeca no con lento, solo. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Bendito Dios. Alabado Dios. Gloria al Señor, alabado Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios, gloria al Señor. Gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! 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 Conclusión, como ya hemos oído acerca de las Escrituras, el poder que tiene el Espíritu Santo dentro de la vida del ser humano, tanto que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3.5 el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios Jesús habla de un nuevo nacimiento una nueva vida no un nacimiento carnal sino un nacimiento espiritual Amén Gloria a Jesús un nacimiento espiritual además de ser el consolador es nuestro compañero que nos da poder para poder vencer la fuerza del mal que se mueve en este mundo Amén Es el mejor regalo que la iglesia pudo recibir del Señor también es el representante del Padre en la tierra el que cuida de la iglesia mientras se llega el tiempo cuando aparezca el Señor en las nubes como dice en Primera de Tesalonicenses 16-17 porque el Señor mismo con voz de mando y con trompeta con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que vivimos y los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos además de ser el del Espíritu Santo en la obra del Espíritu Santo el que entrega a esa novia preciosa vestida de blanco que es vestida de blanco con todos los honores a ese novio fiel que es nuestro salvador y Señor Jesucristo a él será la gloria la honra la malestad y el poder por los signos de los signos amén aleluya bendito el Señor bendito el que vive para siempre aleluya ese novio precioso que vendrá en las nubes con poder y gloria a levantar a nuestro pueblo que la espera en el Espíritu y en la verdad aleluya bendito el Cordero de Dios aleluya y alabamos Señor aleluya gloria a Jesús aleluya 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 gloria a Jesús aleluya 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 Necesito que refresquen mi fe, como el niño necesita el amor de su madre. Necesito, necesito que refresquen mi fe. Levanten sus manos y adórenos. Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, Jesús. Necesito recibir el ámbito con ella borrada en mí Y tú tienes a ti, yo tu mundo Jesús, eso lo cambiaría Y tú estás junto a ti, ahora siempre feliz, yo serías mejor Aleluya, aleluya, aplaudan al Señor, tu espíritu es real, aleluya Aleluya, aleluya, que sí le da gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Necesito recibir el ámbito con ella borrada en tus almas, Señor Como el amor de la sombra, alcanzar el desierto Necesito recibir el ámbito con ella borrada en tus almas, Señor, tu espíritu es real, aleluya Necesito recibir el ámbito con ella borrada en tus almas, Señor, tu espíritu es real, aleluya Necesito recibir el ámbito con ella borrada en tus almas, Señor, tu espíritu es real, aleluya Salve, 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 aleluya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!